Chaculines ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuadritos con papá, muy buenos, eh ¡Sí! Claro que sí, compadre Seguimos con más Más ambiente Compa Ramón Compa Carlillos Y mal que le suena de bonito, compadre Ya me llevo el mitote ¡Adelé! ¡Ojalá que sea... Sí, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo en qué parte del mundo nos estén viendo Son amigos los de Jalisco Me picó una víbora tepiteña ayer, carnal Ya traí el compa Carlillos en la bota, carnal ¡Hay una serpiente en pivota! ¡Gracias, compadre! Hasta Jacona, Michoacán, compadrito Muchísimas gracias A toda la gente que nos apoya por allá Aquellos rumbos Y pues quedan hasta el final del video Ya saben, a veces hay sorpresas A veces no Pero pues puede haber Sí, como siempre era Recogiendo al bebé Ya no llegan tarde y le echan la culpa a uno ¡Ay, no crees! Pues qué creen Llegó la hora feliz del día ¿Cuál? ¿Ah? Mmm... I like it You like it Chilanda Pura Willy ¿Para lo? ¿Qué traemos por ahí? Betabel Puro betún Pura agüita fresca ¡Qué lachas! ¡Se prendió el cerro! ¡Maldio! ¡No tengo crío! ¡Una vez más! ¡Compacheco nos ha perdido! ¡Así es! ¿Van a esquivando qué, compacheco? ¡Estamos perdidas! ¿Eh? ¿Están esquivando qué? Un reten, compadre Un reten de la policía Porque no nos vayan a hallar el clavo ¡Los muy dinereros de ellos! Parece que lo hemos logrado, compacheco Así es, se logró, se logró ¡Llegamos! ¡No te hagas, compadre! ¡Qué le dice, suena! A veces creo que me necesita Aquí te espero solo Vete, vete, vete Yo lo hago diferente De todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve ¡Vete, compadre! Eso que le echan a los churros Arriba, compadre Esa soca, la soca pa' ti El ritmo que traigo Esa soca, la soca El domingo me enredo Con quien me quieras bien ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Gire en esa rueda! ¡Gire en esa rueda! ¡Gire en esa rueda! ¡Gire en esa rueda! ¡Para el otro! ¡Para bailar eso es una bomba! ¡Para gozar eso es una bomba! ¡La mujer de los bailamos! ¡Para abajo! ¡Para gire en esa rueda! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero es que mucho le des!" ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¿Cómo canta la gente bonita de Jacona? ¡No, no! ¡Gire en esa rueda! ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer? El reggaeton ha enterado compadre. Se acabamos otro día, otro bendito día laboral. ¿Te da copa, Carlillos? Vámonos, vámonos, que te asustan.